qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vita y tristemente deciros que ya esta vez si es verdad os voy a presentar los dos últimos juegos de la historia vale esto es historia este vídeo ya es historia porque son los dos últimos juegos oficiales que van a poner o que han puesto mejor dicho porque ya se ha acabado ya no ya no hay posibilidad de que añada ningún juego más los dos últimos juegos de pc vita cuando esté tiempo atrás hemos ido viendo vídeos de que los cinco posibles últimos los dos últimos y realmente ya hoy sí vale 22 de julio de 2021 yo digo este vídeo guardarlo por ahí en favorito donde sea porque este vídeo va a formar parte de la historia de pc vita y bueno yo agradecido porque mi canal ha crecido hasta el punto que está a día de hoy pues prácticamente en 90 80 por ciento gracias a pc vita desde aquí agradecido agradecido a todos los que forman parte del canal y voy a leer pues una pequeña nota de la página euro gamer vale o la leo súper rápido dice que playstation vita recibirá los dos últimos juegos de su catálogo hoy y aquí pues nos dice lo que ya sabemos que aunque vamos a poder seguir comprando juegos de la tienda digital de sony vale la compañía japonesa ya no permitirá la publicación de nuevos videojuegos para la consola a partir de mañana y esto no una publicación del día 20 de julio así que ya está hablando prácticamente del día 21 y es de 22 así que ya estamos totalmente fuera ya no hay posibilidad ninguna dice que marcando el fin del catálogo de la portátil o sea chavales esto ya es historia es sería el último juego de playstation vita o los dos últimos dichos los dos últimos juegos mejor dicho cuáles son esos pues son fijaros en uno es rusian subway dogs vale es un juego arcade de spooky squid game inspirado en la vida real de los perros callejeros en el metro de moscú chavales y el otro es ultra mission un shooter con perspectiva cenital desarrollado por el estudio gumbo machine lo voy a hacer os voy a poner un poquito a del trailer de rusian subway dog que parece entretenido está chulo pero luego el de y el de ultra mission chavales pues me parece un poco raro me recuerda a un super mega juego de atari que lo podría haber creado cualquier persona pero bueno ha tenido su oportunidad de aparecer en el catálogo de vita son muchos juegos los que se van a quedar fuera vale venga vamos a verlo un momentito vamos a verlo un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!